En el día de hoy que vamos a estar compartiendo con un invitado de lujo, la verdad, tenemos desde Lima, Perú, a Sixto Paz, uno de los ufólogos de más prestigio internacional y vamos a estar hablando sobre este tema de los ovnis, existen, no existen, hemos visto este reporte de un exfuncionario del gobierno de los Estados Unidos diciendo si existe el gobierno de los Estados Unidos, lo oculta información, y Sixto lleva varias décadas en contacto con extraterrestres, es conferencista, autor de más de 21 libros al respecto. ¿Qué tal, Sixto? Muy buenos días. Don Mario, muy buenos días, realmente un placer de comunicarme con usted. Sí, es un placer inmenso para toda la audiencia también de América Radio. Bueno, vamos a lo más elemental. ¿Existen los extraterrestres? Si existen, cuéntenos un poco más de su experiencia con los extraterrestres, los ovnis. Bueno, existir, sí existen. El universo no solamente es vasto, sino que los científicos han descubierto que no es vacío, que entre los planetas y las estrellas hay polvo cósmico, moléculas orgánicas, que la materia prima para la vida está plagando el universo, que los meteoritos y los cometas arrastran esas moléculas orgánicas y bombardean los mundos cual si fueran espermatozoides cósmicos, y hoy por hoy, por la teoría de la panspermia, los científicos consideran que el mismo proceso de la vida que se ha dado en la Tierra tiene que haberse dado en todo el universo. Y en los últimos años, nuestra tecnología ha permitido descubrir los exoplanetas, los planetas que son, que tienen las mismas condiciones para la vida que la Tierra. Tienen campo magnético, tienen océanos, atmósfera, todas las condiciones para la vida. Entonces, hoy por hoy, los científicos mismos concuerdan, coinciden, que la vida debe ser algo común y corriente en todo el universo. Así que pensar que existe vida extraterrestre, que haya empezado antes que nosotros, y que haya desarrollado tecnología, y que estén llegando con aves espaciales a la Tierra, son cosas que hasta científicos como Abilweb, que es catedrático de Astrofísica y Astronomía de la Universidad de Harvard, dice que es una cuestión de sentido común y de lógica. Sin embargo, Sixto, hay muchas personas que todavía se niegan a creer en la presencia de los extraterrestres. Y dicen, bueno, no hay evidencia contundente que nos demuestre de que efectivamente hay extraterrestres y que nos han visitado. Bueno, hay mucha gente que en la actualidad no cree en Dios, hay gente que no cree que hayamos llegado a la Luna, hay gente que no, hasta piensa, hay gente que cree que la Tierra es plana. O sea, al final la gente puede creer lo que quiera, pero las evidencias existen. O sea, precisamente este 26 de julio, ante el Senado de los Estados Unidos, hubo una audiencia pública y Ryan Ray, el piloto de un F-18, ya en el 2014, pues él había hecho un informe y ahora lo ratificó de la observación, junto con otros aviones de la presencia de un objeto, un ovni, o sea, realmente extraño, insólito, envuelto como una especie de esfera transparente y en forma de cubo. O sea, que hay más de 167 formas diferentes de ovnis que han sido observados. También apareció ahí David Gruss, que es un alto, podríamos decir, miembro de lo que sería inteligencia de la Fuerza Aérea, y que él dio a conocer de que existe toda una política de encubrimiento de información del tema ovni. O sea, no son cualquier persona. Después también estuvo David Fryer, que es excomandante de la Marina, o sea, del portaaviones Nimitz, quien ya por el año 2018 iba a conocer justamente el ovni que le llamaron el Tik Tok, o sea, o el Tik Tok, perdón, que es, o sea, parecía realmente como un caramelito, pero que fue exfideograbado, y después esas filmaciones llegaron al Washington Post y llevaron a que el propio Senado norteamericano llegara a la conclusión de que los ovnis sí existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones, y que son una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. O sea, no van a sacar esas conclusiones así nomás, o sea, sí hay más que evidencia. Ahora, eso es la parte oficial. Ya la parte extraoficial, o sea, de las personas que hemos sido testigos del fenómeno, pues es impresionante la cantidad de casos y confirmaciones que hay. Yo formo parte de un grupo que no solamente investiga el tema ovni, sino que hemos tenido experiencia de contacto directo, y que hemos podido llevar incluso periodistas, científicos, hasta un psiquiatra, el doctor Mario Duzuel, asesor de la Comisión de Investigación de la Fuerza Aérea de Chile, a encuentros programados, y ellos han sido testigos de la aparición de esos objetos previas. Sí, justamente quería preguntarle, y yo sé que, me imagino que mucha gente le haga la misma pregunta, pero para nuestra audiencia, ¿nos puedes relatar un poco cómo ha sido esa experiencia suya con los ovnis? Claro que sí. Bueno, primero mi padre investigaba el tema de los ovnis como un joven antes que yo naciera. Él era asesor científico en materia aeronáutica y astronomía a la Fuerza Aérea del Perú. Y en ese ambiente familiar, mis hermanos y yo, nacimos y crecimos. Mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible. Que un universo tan grande, pues tenía que haber vida. ¿Y por qué no vida inteligente? Entonces, en el año 74, tenía 18 años, y después de una conferencia que hablaba de sonido del espacio, que hablaba del proyecto OSMA, la versión antigua del proyecto CETI, que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral, como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que esos sonidos del espacio podían ser mensajes de otro planeta. Pues mi padre organizó una conferencia, la vi un médico al Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, y él hablaba sobre el tema de la telepatía, la transmisión de pensamiento a distancia. Planteaba la posibilidad que existir civilizaciones, cuyo único mérito hubiese sido haber empezado antes que nosotros, y que podrían estar llegando a la Tierra, podrían no solamente estar viniendo con sus naves espaciales, sino que mentalmente, en forma telepática, o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando un contacto con la humanidad. Entonces, yo como venía practicando un año antes Hatha Yoga, y mantra yoga meditación, técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación, intentamos, con mi madre y mi hermana, como jugando, recibir un mensaje mental telepático. Realmente fue como un juego. Y supuestamente captamos un mensaje en el cual un ser llamado Oxal, que decía provenir de Ganímedes, una de las niñas de Júpiter, decía querer comunicarse con nosotros. Yo no lo tomé muy en serio, pensé que era mi imaginación, pero al día siguiente nos reunimos con un grupo de amigos y pedimos una prueba. Entonces, se nos dijo que fuéramos al desierto, al sur de Lima, porque el 7 de febrero del año 74, a no de la noche, veríamos aparecer la nave. Y esa sería la confirmación de que el contacto era real. Fuimos desde un día antes, y ocurrió lo que nadie hubiera imaginado. O sea, el día de la cita, la hora indicada, se iluminó en la noche, como si fuera de día. Hemos visto salir un objeto en forma de disco, que salió entre los cerros, y llegó a colocarse y calculamos unos 80 metros encima de todos nosotros. Sentimos pánico, terror, miedo tremendo. Y todos, no solo yo, todos captamos que nos decían que no bajaban, porque no estábamos preparados, que había una preparación, un tiempo y un lugar. Meses más tarde, lo que aterrizó, y lo vimos bajar físicamente a los tripulantes, y nos sorprendió ver que eran seres de afecto humano, o sea, cabeza, troncos, temidades. Solamente que el ser que vimos bajar de la nave, medía como dos metros y medio de estatura, un gigante. Un traje plateado y una especie pectoral negro en el pecho. Hoy día sabemos que son alrededor de 60 civilizaciones las que están llegando a la Tierra con las más variadas intenciones, y hay seres de aspecto somorfo, o sea, seres que parecen animales, o sea, que parece de pronto un reptil, o un anfibio, o un peso, o un felino, pero también hay seres de aspecto antropomorfo humanoide, o sea, muy altos o pequeñitos, con pelo, sin pelo, azules, rojos, blancos, negros, amarillos, de todos los colores. Ahora, generalmente los que buscan el contacto más directo son los que más se parecen a nosotros, o los que pueden asumir una apariencia como la nuestra. Muchas veces no son como lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque ellos saben que juzgamos por las apariencias, y si vemos a alguien diferente, vamos a pensar que es malo solamente porque es distinto. Ahora, si todo eso hubiera quedado entre nosotros, no hubiera tenido la menor trascendencia. Mi padre y un grupo de gente de la Fuerza Aérea nos acompañaron a estos encuentros y vieron aparecer los objetos. Y esto sirvió para que un periodista español, Juan José Benítez, enviado por la agencia EFE de España, pues nos acompañó también al desierto y él pudo constatar que el contacto era real. Y a lo largo de estos 50 años de investigación y de contacto, 10 veces nos han acompañado periodistas a encuentros programados con situación. Hay un adagio popular, un dicho, que dice cría fama y échate a la cama. Bastaría haberse invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezca, porque para ser ridículo nadie está. ¿Por qué lo hemos hecho 10 veces a lo largo de estos años? Porque no solamente es importante saber que es verdad, sino que sigue siendo verdad después de tanto tiempo. Y hasta nos han acompañado un psiquiatra, una jueza, estos encuentros programados, verificando verdaderamente la realidad y también científicos y militares. Sí, a mí me gustaría también que nos pudiera explicar cuáles son las motivaciones de estos alienígenas para tomar contacto con los humanos. ¿Has podido...? Claro que sí. Sí, adelante. Sí, esto es como un antropólogo, un sociólogo, un etnólogo que conoce una tribu perdida, la Amazona, de un grupo de no contactados. O sea, te encuentras con un grupo humano que vive como el ser humano hace 100.000 años atrás, alimentándose de los árboles, desnudos y todo. Pero es gente que no padece de cáncer, que no padece de depresión, que no tiene problema de bipolaridad, que no tiene problema de diabetes. Es gente que se alimenta de forma natural, que consume plantas naturales. Y no hay nadie, por muy sabio que sea, que no tenga algo que aprender. Y nadie, por muy humilde que sea, que no tenga algo que enseñar. O sea, todos podemos aprender mutuamente. Y cómo sabemos nosotros que no es que ellos se parezcan a nosotros, no solo parecemos a ellos, porque somos siembra de vías catarrestres. Todos los mitos y leyendas de los pueblos antiguos hablan de dioses, enviados a los dioses o ángeles que vinieron y prometieron volver algún día. Incluso hasta la Biblia nos habla en el capítulo 6 del Génesis que viendo los hijos de Dios, los ángeles del cielo, que las hijas y los hombres eran hermosas ante sus ojos, tomaron de entre ellas cuantas quisieron y procrearon de estas los antiguos héroes de antaño. Si alguien se había hecho la idea, pues de que todos los ángeles eran seres inmateriales con cara de niña y alas a sus espaldas, están totalmente equivocados. Porque hasta la Biblia misma nos dice que algunos se comportan cual marineros en lejano puerto y van dejando regada a la familia. Así que estaríamos emparentados con ellos.